Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla el suscrito Jesús María Enríquez, activista político y líder social comunitario de la localidad 1 en la ciudad de Santa Marta. Mi gente, mire esta panorámica que tenemos nosotros acá pues en nuestra localidad, con lo que llaman las alcaldías anteriores y que el parque ecológico de la ciudad de Santa Marta, del parque lineal ya. Aparentemente pues justificaron haciendo tres parquecitos, uno que está a la entrada del Puente El Mayor con organización Privilegio, La Equidad y Ciudadela 29 de Julio, entrando por la finca que llaman la finca Los Zúñigos o el sector del Piñoya. Unas llantas como estas, unas llantas obsoletas, miren, unas llantas así, entonces ellos lo llaman parque. Este es un parque, el parque lineal ecológico, el parque lineal ecológico, imagínense ustedes, mire el parque lineal ecológico, mire las condiciones en que está este parque lineal, mire. Lo que dejó Virna Johnson, Carlos Caicedo, Rafael Alejandro Martínez, Fuerza Ciudadana, para justificar y apropiarse de los dineros. No se justifica. El pueblo samario tiene que protestar. Santa Marta, tú no puedes permitir esto. Y esto es un aviso para Carlos Alberto Pinedo Cuello, actual alcalde de la ciudad de Santa Marta, de Santa Marta si puede. Claro que podemos corregir esto. Está de especie administrativo. Esto es. Mire usted, esto fue un robo. Mire usted este, que el parque lineal. De este, repito, hicieron tres. Unas llantas, colocaron unas llantas. Aquí están, sin sistema de agua, ni reguío, absolutamente nada, todo reseco, todo abandonado. Nadie viene por aquí porque incluso ya está a temor de venir. Mire, entonces con esto, justificaron ellos tú. Mire. Mire esta defección. Mire esta defección. Mire, aquí está el río Manzanar. Mire, de espejo, mire. Mire que un parque. Mire usted. Qué porquería. Mire. El famoso parque lineal, mire. Carlos Alberto Pinedo Cuello, te hablas de su María Enrique. Vamos a corregir esto, amigo. Soy un vedor, soy un activista político, soy un líder social comunitario y esto hay que corregirlo. La idea es buena, pero hagamos un parque como debe ser. Como se lo merece Santa Marta, como lo merecen los amarios, como lo merece el pueblo, como lo merecen los turistas. Pero aquí lo que hay es vida. Pero antes hay que meterle dinero, antes hay que meterle amor, antes hay que meterle honestidad. Esto no es de llantas, esto no es de llantica. De salir a recoger llantica, mire, mire las condiciones de pro labro. Y así están los tres parques. El primero que hicieron, vuelve a la carrera, cuarta y quinta calle 30 Manzanares. Ese está peor que este. Y el que hicieron ahora el 30, el que inauguraron el 30 de diciembre, que es en la entrada del puente El Mayor. Pero tampoco tiene agua y está en las mismas condiciones este. Así, deplorable. Deplorable. Esto es Fuerza Ciudadana, movimiento de políticos corruptos e inescrupulosos, dirigido por el comandante guerrillero de la Corriente de Renovación Socialista, Carlos Eduardo Caicedo Mar. Mire, la mente corrupta y perversa de este tipo. Mire, todo para justificar. Esto es un simulacro. Esto es un simulacro de parques para él justificar. Mire. 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 Hombre, no, no, no. Mire. Unas llantas. Sin más condiciones. Vaya estética. No hubo ética administrativa. Mire usted. Y que el famoso parque lineal fue construido por por el movimiento Fuerza Ciudadana durante los 12 años. Cuatro años de alcalde Caicedo. Cuatro años de alcalde Rafael Martínez. Cuatro años Virta Johnson. Y aquí está, mire lo que dejaron. Y que el parque lineal. Mírenos, obsérvenos. Parque lineal. Unas llantas. Buscaron unas llantas recogidas. Las recogen. Mire. La recogen. La reciclan. Mire. Y entonces ponen aquí que parque lineal. Parque lineal, mire. El famoso parque lineal de la famosa calle 30. Vea. Parque lineal, mire. Parque lineal. Llantas. Unas llantas. Más llantas. El parque de las llantas de Fuerza Ciudadana. Mire, deporable, deporable. Mire. Samario, tú no mereces esta suerte, Santa Marta. Santa Marta es mi ciudad. Quírenla. Santa Marta es tu ciudad. Quírenla. Vamos a defenderla. Y vamos a apoyar a Carlos Alberto Pinedo Cuello. Para que él corrija estos adefechos. Para que verdaderamente reconstruyamos estos parques. Porque la idea es buena. La idea no es que sea mala. Malo fue lo que hizo el señor Carlos Caicedo. Mire. Mire el famoso parque lineal, mire. Mire ese parque lineal. Mire aquí. ¿Quién va a traer un niño aquí, por favor? ¿Quién va a traer un niño aquí? A este basurero. A esto que ellos llaman y que parque lineal, mire. ¿Sí? Ustedes me conocen. Saben que no miento. Saben que soy un hombre honesto. Un hombre de principios. Que amo mi ciudad. No es por llevarle la contraria a Fuerza Ciudadana y al guerrilleros Caicedo. Ni por yo darle la razón a Carlos Pinedo Cuello. No, señor. Es que Santa Marta merece una mejor suerte. Merecemos tener alcaldes honestos que quieran a la ciudad de Santa Marta. Y gente que quiera Santa Marta. Samarios como Jesús María Enrique. Ancestral y nativo de esta ciudad. Aquí estoy, Pinedo. Aquí estoy para darte una mano, amigo. Ya. Y a cumplir la orden del Consejo de Estado, ¿ok? El Consejo de Estado ordenó el reintegro y hay que hacerlo, ¿ok? Hoy es 9 de enero, año 2024. Estamos aquí en el famoso parque lineal. Mírenlo. Este es Santa Marta. Este es Santa Marta, mírenlo. La gente en el río Manzanares. Mírenlo. Mírenlo. Desde aquí, de las llanticas y llantas del parque lineal, les habló Jesús María Enríquez. Un mensaje para mi amigo y alcalde, Carlos Alberto Pinedo Cuello. Santa Marta, si puede. Santa Marta, si puede. Santa Marta. Santa Marta.